¡Ándale! Y me aconsejan que vaya a buscarte, honestamente a pedirte perdón, no saben que para eso y es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón. ¡Ándale! ¿Y cómo dice? Te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondía, después te perdiste en su brazo bailando aquella canción que era mi preferida. Desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor me amó. Para siempre perdí. ¡Ajá! ¡Rubo San Carlos, oiga! Y me aconsejan que vaya a buscarte, honestamente a pedirte perdón, no saben que para mí. Saben que para eso y es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón. Y te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondía, después te perdiste en su brazo bailando aquella canción que era mi preferida. Desde aquel rincón, desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor me amó. Para siempre perdí. ¡Eso!